Seguimos, que se me vea que venga, que no se me vaya a olvidar. Cogemos vaso, pastillita de caro de pescado, deshacemos pimienta, pincelada al gusto, perejil fresco del que compra y lo cogelo, un poquito. Ahí, ahí, vale. Vino blanco, como no hay, le echamos la cerveza mía, Dios mío, me voy a quedar sin ella. Un poquito, un poquito más de yema, que tiene poca, un poquito más de yema. Y batimos a 100 revoluciones por minuto, con la mano. ¿Vale? Venga. No es muy fuerte que como manche la palita se mojea. Hacemos este mejunje. Ahora se lo llamo así, mira, mira. Así, así, así. Mira, 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 mira. Como se queda ahí, agüita, no pasa nada, agüita. ¿Se queda todo eso? Hay que darle 100 revoluciones en los 200. Removemos ahora que entre todos se glosione y todo. Que se meta bien por debajo. Por debajo, todo. Ahí, por debajo. Y ahora, este caramelo lo metemos en el horno. A 180 grados, y este como antes, lo vamos a meter, como está encendido, está encendido, ahí está encendido, ahora sí está encendido. Ahora no me se ha olvidado. Lo vamos a meter 15 minutos. Vámonos. Vamos a ello. Vamos a ello, amigo, a ver si no se me cae. Vamos a ello. Ahí. Y cerramos. 15 minutos. Y limpiamos, limpiamos toda la zona de trabajo. ¿Vale? Ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias.